Espera, chiquito, chiquito... Bueno, yo quiero reponer un brindis por la Lupe y por Gaspar. ¡Ay, saludos por la novia! ¡Salud! ¡Salud! Para que sean muy felices. Oye, mi hermana me decía que querías una ceremonia tranquila, una ceremonia sencilla. Sí, qué bueno. La voy a reunir con calma con el Gaspar. Sí, con los más cercanos nomás. Sí, porque organizar un matrimonio es bien complicado. Y costó convencer a la novia, parece. Y lo que pasa es que a una le da miedo, pues si ahora las parejas van y se separan al tiro. Perdón. No te preocupes. Bueno, yo por eso estoy por la convivencia más que por el matrimonio, la verdad. Sí, yo también, pero el Gaspar me convenció del matrimonio. Oye, Gaspar me contó que quería estudiar. Sí, pues, eso quiero. Bueno, yo a la Lupe la voy a apoyar en todo lo que ella quiera, ¿no? Bueno, chiquito, yo los felicito que se casen. Ustedes son como la pareja ideal. Sí, pues además llevan tanto tiempo juntos, ¿no? Ya, un besito a los novios, pues, a ver. Ay, vamos, vamos, voy a ella. Juanito, no sé qué decirle. No, tranquilo, tío. No siento tanto, viejo, pero vamos a tener que seguir las acciones legales que corresponden. Es que esto es grave, no se puede quedar así. La verdad es que yo no entiendo. Pero es que no es difícil entender. Ese muchacho tiene suficientes razones para odiar a José. Por favor, Sofía, no se mientan. Pero es que es verdad. José, por Dios, qué pesado. Pero si es cierto, pues, Paula. Nos hemos empezado a marca mayor. Bueno, Amador, ¿qué tiene que ver en todo esto? ¿Alguien me puede explicar? Bueno, se supone que Amador fue el que contactó a los tipos. Pero ese tipo es un delincuente. Oye, ¿y Lucas ya sabe? Sí, sí, ya sabe. Voy a ir a la comisaría a ver a Efraín. Oye, pero... ¿No será peligroso que te involucre en...? Por favor, Efraín creció con nosotros. Yo lo acompaño, Juanito. Sí, bien. Vayan, 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 vayan. Hola. Qué bueno que te encuentro. ¿Ah, sí? ¿Por qué? ¿Supiste que fue tu mamá la que le pagó a Efraín? Lo siento mucho, José. Me acabo de enterar. ¿Y sabes por qué lo hizo? Me imagino que por lo mal que la tratas, ¿o no? Hay algo que te quiero decir. Dime. No. Prefiero que sea en mi pieza. ¿Y ahí por qué tanto misterio? Ya va, a ver. Venga. Bueno, dime, ¿qué pasa? No me gusta que jueguen conmigo y tu mamá lo hizo. Y ahora va a pagar por eso. ¿Sabes qué? No entiendo nada. ¿Me puedes explicar qué pasa entre tú y mi mamá? ¿Por qué te hizo eso? Supe algo muy importante, Paula. ¿Qué cosa? Que no eres hija del papá. Que nunca fuiste hija de Emilio del Monte. Vas a seguir con lo mismo tú. El resultado del examen de ADN que tiene tu mamá es falso. Tu verdadero padre era Gustavo Valdés. ¿Cómo puedes inventar una cosa así? Hablé con Gustavo antes de que muriera. Y tu mamá me lo confirmó. Además hice mis averiguaciones y... Aquí está la prueba. Yo mismo escuché una conversación que ellos tenían antes del accidente. Ellos planearon todo esto para quedarse con la plata del papá. E inventaron de que tú eras hija de él. Te usaron, Paula. Pues yo no te quiero seguirme escuchando. Ten mucho cuidado con lo que vas a hacer porque yo tengo un acuerdo con Sofía. Para que yo guarde silencio. Ustedes me van a dar dos y medio millones de dólares. Y ustedes se van a quedar con medio millón de dólares. ¿Te volviste, loco? No, al contrario. Estoy siendo muy generoso. Ustedes se deberían ir de aquí sin nada porque son una estafadora. ¿O tú crees que Juan te creería que no sabías nada de esto? Ten mucho cuidado con lo que vas a hacer. Porque si no van a terminar en la cárcel, ¿está claro? ¿Qué pasa, Paula? Nada, nada. No pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada, mi amor? Se está llorando. Juan, por favor. ¿Tuviste algún problema aquí en la casa? No, 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 no. Son cosas mías. Quiero estar sola. Oye, 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 oye. Escúchame, 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 escúchame. Escúchame, ¿qué es lo que te pasa? Juan, por favor. No me voy a ir de aquí hasta que no me digas lo que te pasa. Necesito estar sola. Juan, por favor, déjame. Paula. No, déjame. Sofía Queremos hablar con usted ¿Qué pasa? Queremos que se vaya de esta casa ahora mismo Fuera Por favor, venga que hable Juan, ¿ya? Para seguir con lo mismo Esta vez es en serio, señora Modesto nos contó todo Sabemos que usted es la que está detrás de la paliza que le dieron a José Hijo, como chato Mi deber era decir la verdad Permiso ¿Y qué piensan hacer? Hemos discutido si denunciarlo o no No Por favor, no hagan eso Eso sí que no me muero si estoy presa, no No lo vamos a hacer A cambio de que se vaya de la casa ahora mismo Toma tus cosas Y ándate de aquí ahora ¿Tú lo sabías, Paula? Me enteré esta mañana Paula Paula Tú también eres dueña de esta casa No permita que me echen de aquí Lo siento mucho, pero yo estoy de acuerdo Le doy cinco minutos para salir de mi casa Vamos a ver No permita